Alza esos ojos y mírame las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo, ya no me niegues tu amor Ya sabías que era borracho, jugador en el villar Ya sabías todos mis vicios, que remedias con llorar Quisiera estarte mirando, los treinta días del mes Se te da por la semana, lloro y le cito cada vez Una más